Bueno, mis públicos latinos acaban de accesar la página cibernética de la máquina de guerra Franco el Gorila, Franco el Gorila PR, aquí pueden encontrar toda la carrera de Franco el Gorila, donde estoy metido, lo que estoy haciendo, lo que próximamente estaré haciendo, donde estuve, donde estaré, lo que hice, los videos, lo que dije, como me presenté, todo lo pueden ver aquí, mi gente, a través de la página cibernética de Franco el Gorila, Franco el Gorila PR.com, oye, no te lo pierdas, welcome to the jungle, está matando la liga, así que si no lo tienes, sal y cómpralo, y próximamente la verdadera máquina de Next Jungle is coming, ¿ok? Gracias Latino, un beso.